Yo te veo como un randoncito. Las últimas tendencias... Quiero hacerle una proposición. ¿Una proposición? No solo están en París. Mira Inés, antes que tu amigo yo soy un pánico. Tú, pánico. ¿En casa? Pues ni se te ocurra, como si no tuvieras padre. Se impone el teatro. Estoy muy emocionada, Diego. Me hace mucha ilusión hacer mi primera turné con él. ¿El ejército? ¿A qué tienen que operarte? De... de efimosis. Opta por el bisturí. ¿Curte? ¿Dónde? Ahí abajo. ¿Y la construcción? Untarlo. O se le pone la pasta o no se coloca ni un ladrillo. Por soluciones atrevidas. Total, que esto es la ruina y me van a meter en la cárcel. Cuéntame cómo pasó. Esta noche, en la primera.